Bueno, esto podría ser toda una clase, digamos, de muestreo de gusanos blancos en suelo, ustedes lo pueden leer, de cómo determinar una densidad en función de, por ejemplo, por metro cuadrado, y en función de la especie que está presente, uno tomar una medida de control químico o recomendar, por ejemplo, un determinado tratamiento de semillas. Bueno, los pasos muy rápidos para no ahondar mucho en este tema. Esta es una especie anómala testacelpenis, ese es el dibujo de los pelos del ráster, ciclocefala insignaticolis, el dibujo es distinto, todos estos son aumentados con lúpera. Este es el gusano blanco más típico, el que conocemos, el que mayor tamaño tiene, que no tiene un dibujo en sí mismo, sino que tiene una distribución irregular de pelos. Estos son dos especies, una de ciclocefala y otra anómala, que también uno, cuando le hace el ojo, los puede diferenciar en función de la coloración, no solo del cuerpo, sino de la cabeza. Pero este es el típico gusano blanco dilobodero, Zapderus, el bicho torito, ¿no es cierto? Que este seguramente fue colectado por allá por marzo, abril, en sus primeros estados larvales. Bueno, entonces como resumen, disponemos de dos meses para realizar el monitoreo antes de la siembra de trigo. O sea, es importante antes de la siembra de trigo determinar poblaciones de gusano blanco, porque una vez que está implantado el cultivo de trigo y que empieza a generar foliosidad, es muy difícil el control químico para llegar con gusanos que se encuentren además alojados en profundidad, porque no hay llegada de producto al lugar donde ellos se encuentran. Entonces, lo que no se haga antes de la siembra de trigo prácticamente ya no se puede controlar después. Y los daños importantes en trigo, más allá de lo que puede ser implantación, son allá por septiembre, octubre, digamos en este momento, en el cual se reactiva su crecimiento, y entonces hace un daño importante a nivel de raíz o corta, digamos, macoyos, y puede haber hasta, llevar, digamos, esos macoyos a la galería donde ellos se encuentran. Disponemos ahí, dice, de cinco meses para realizar el monitoreo antes de la siembra de maíz y de seis meses antes para la siembra de girasol. Bueno, allí hubo alguna pregunta con respecto a bicho bolita o la foto de arriba que es grillo. Bueno, ayer les dije que el grillo tiene un potencial de daño de tres plantas, de cortar de tres plantas. Bueno, y entonces eso es lo que se toma más o menos como umbral para la utilización de algún sebo o algún control químico previo, sí, a la siembra de soja. En bicho bolita, los principales cultivos afectados es soja y girasol, pero al maíz prácticamente no lo afecta. O sea, podemos tener poblaciones importantes de bicho bolita, pero prácticamente no tiene preferencia por el cultivo del maíz. Bueno, pasando a otro tema importante y que puede aumentar sus poblaciones en función de que aumenten en una determinada zona los cultivos invernales, principalmente leguminosas, es todo el complejo de orugas cortadoras. Que así como describí anteriormente la biología para un gusano blanco, es importante también saber cómo es la biología de las distintas especies de cortadoras. Bueno, la herramienta que tenemos nosotros para pronosticar que en el ambiente puede haber orugas cortadoras es allá en los meses de abril-mayo, cuando vuelan los adultos, capturarlos en la trampa de luz. Y en función de las densidades poblacionales que uno capture, puede hacer un pronóstico de qué es lo que puede ocurrir en ese ambiente, que en realidad, para esta plaga, es en un ambiente muy cercano. Porque, así como vamos a hablar después para oruga cogollero, esta plaga en sí no es una mariposa que vuele mucho, sino que lo que ocurre a nivel local es muy importante. En cambio, el cogollero tiene gran capacidad de vuelo, ya depende de otros factores. Entonces dice, disponemos de 4 o 5 meses para realizar el monitoreo antes de la siembra de maíz y la sol, y tener en cuenta que la susceptibilidad de las orugas a los insecticidas depende del tamaño normal. Este concepto que les acabo de decir, no es solo para cortadoras, es para todas las orugas en sí. Uno que, yo hago ensayos para, a veces para proyectos de INTA o a veces para IRAC, que es el comité de resistencia, determinamos lo que son las DL50. Y cuando uno hace un ensayo y determina eso, tiene que establecer cuál es el tamaño normal en el cual se hizo el ensayo. Porque esa DL50 cambia en función de la larva en la cual lo he realizado. Entonces, querer controlar orugas cortadoras grandes no es lo mismo que querer controlar orugas cortadoras chicas. Esto, que lo estoy diciendo muy por arriba, digamos, es motivo de una conversación mucho más extensa, después lo van a tener que relacionar con las características de los productos. Y que hay productos que vienen recomendados solamente para estados larvales iniciales, y no estados larvales bastante desarrollados. Bueno. Vamos, voy a pasar. Estas son otras especies, dependiendo de la zona en la cual se encuentre, principalmente en lo que es la zona de Wincarrenancó, Bicuña maquena, aparecen otras especies de importancia, como es Eusobiltura y Piridromasaucea, que tienen una biología distinta, tienen más de una generación anual. Las anteriores tenían una, y estas pueden llegar a tener dos o tres. Bueno, estas son fotos de esas especies, esta es Piridroma, principalmente en esas zonas en las cuales dije que atacan palpa. Ese es un lote que habían secado una vicia, pero cuando removieron, o sea, removieron, digamos, ese rastrojo después de seco, encontraban esas densidades altísimas de Piridroma, y encima de eso iba a maíz. Bueno, así que tuvieron, es importante el monitoreo en sí mismo. Entonces, ¿qué hacer bajo una situación de esta? Bueno, cuando la densidad es tan alta, y una cobertura tan alta que ofrece ese rastrojo, a veces hay que esperar un poco para que termine la biología, y evitar los daños que pueda causar una determinada plaga como esta en implantación. Bueno, voy a pasar, hay un libro del ingeniero Leiva, en el cual están todas las fotos de las principales polillas, que son plagas en la Argentina, y bueno, nosotros la herramienta que tenemos es utilizar la trampa de luz, y con la trampa de luz hacer estos pronósticos que les estaba diciendo. Así que, bueno, que lo pueda consultar, o yo después, yo no sé si todavía estarán a la venta, o pueden dar ejemplares disponibles, pero seguramente quizás la facultad tenga algún ejemplar de este libro. Bueno, esto lo voy a pasar, y meterme, digamos, en maíz, primero, digamos, en plaz, que pueden ser típicas de una determinada zona, y después otra, la más importante, para hacer el foco al final. En esto que yo pasé un poco más rápido, dice, cambien los niveles poblacionales de algunas plaz, que pueden verse favorecidas por los, por la agricultura siempre verde. Ahora hay todo un concepto de, de la agricultura siempre verde, o sea, de mantener todo un tapiz verde, a lo largo del año, no solamente, digamos, para, desfavorecer los procesos erosivos, tanto eólico, como hídrico, sino, digamos, para mejorar el control de malezas, y entonces, hay mucha gente que se dedica exclusivamente, digamos, al, al, al utilizar los cultivos que se llaman cultivos de servicio, de consociaciones de gramíneas con leguminosas, leguminosas solas, etcétera, etcétera. Pero, esto, que puede tener ese objetivo principal, puede alterar ciertas dinámicas de plaz, que pueden verse favorecidas a algunas de ellas. Unas pueden ser las orugas cortadoras, o sea, el tener alimento verde todo el año, puede favorecer o incrementar las densidades poblacionales de cortadoras. Grillo subterráneo, gusano blanco, y de facto, de Puccelli. Es el vector, digamos, la chicharrita, vector del mal de Río Cuarto. O algunas especies de chinches que pasan, digamos, como ayer les había dicho, el invierno sobre el suelo. ¿Por qué esto lo traigo con la acción, digamos, al mal de Río Cuarto? Porque, bueno, es una, una virosis que puede causar pérdidas importantes de rendimiento. En la zona de Río Cuarto, es donde fue descrita y donde se producen las mayores pérdidas, porque encuentra un nicho ecológico esta plaga, y en función de ello, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Cuáles pueden ser los causales que se han explotado en estos últimos años los daños del mal de Río Cuarto? Porque hay un aumento significativo de la siembra de trigo en el departamento de Río Cuarto y aledaños, llámese de Río Cuarto, o hacia el sur, yendo al departamento de General Roca. ¿Por qué? Porque también ha aumentado los cultivos de cobertura de base gramiña, y la mayoría de estos cultivos de cobertura son después de maní. Los maníceros, en la provincia de Córdoba, se han ido, no es que se han ido en su totalidad, pero se han desplazado hacia el sur de la provincia. De la zona típica, de lo que era Generaldeza, Cabrera, Hernando, y se han trasladado principalmente, digamos, allá por Vicuña, por Vicuña Maquena, por Huenta Renancó, en zonas más arenosas, donde se desarrolla bien el cultivo, y para minimizar los efectos erosivos, se siembran gramiña después de que el maní se da vuelta, y se cosecha. Y entonces, eso, han visto que puede establecer un puente verde, digamos, para el aumento de las poblaciones del Facodes Cusquelli, y por lo tanto, incrementar en esa zona, esa densidad poblacional de esa plaga, y por lo tanto, incrementar los daños de transmisión de hidrosis. Bueno, nada más para que lo tengan en cuenta, digamos, yo solo les estoy comentando cosas de actualidad. El manejo, digamos, del mal de aeropuerto, principalmente, está basado en el uso de variedades tolerantes, o resistentes, digamos, cuando hablo de variedades, estoy hablando de híbridos, o también, en esa zona, hay gente que está desarrollando, desarrollando variedades de maíz, adaptadas principalmente a condiciones de sequía, y que están libres de eventos transgénicos, y con un rendimiento aceptable. Bueno, ahí dice insecticidas, tratamientos de semillas con eficacia aprobada, y tener en cuenta lo que ha desarrollado principalmente la Universidad de Río Cuarto, en cuando se produce el pico poblacional de Delfacodes, y que no debería ser coincidente con una fecha de siembra en esos, en ese momento, que va desde fin de octubre, ¿no es cierto?, a principios de diciembre, que es donde se da el pico poblacional. ¿Por qué? Porque las mayores pérdidas de rendimiento por esta virosis, se produce cuando la infestación se da en los estados iniciales del desarrollo de maíz, en una, dos, o hasta tres hojas. Si la infestación es posterior, prácticamente, digamos, el daño se reduce sustancialmente. Bueno, yo ayer les decía, que ustedes, en función de la zona donde trabajen, no se van a enfrentar solamente, digamos, a ver un lote solo aislado de soja, y se van a extraer del resto. Se van a enfrentar quizás a todo esto, en función, ¿no es cierto?, de las características del ambiente, bueno, no para Córdoba el algodón, pero para algunas zonas, como el norte del país, sí, pero van a tener sojas convencionales, mezcladas con sojas de té, mezcladas con maíz convencional, que este puede ser un refugio, o como les dije recién, en la zona de Rio Cuarto, donde se siembra maíz convencional, es con alguna característica, por ejemplo, organoléptica, que se están dando, o se está haciendo mejoramiento de maíz, con características para consumo, y con distintos híbridos de maíz, con distintas tolerancias a herbicidas, o distintas resistencias al epidóptero. Y en el medio de todo eso, todas estas plagas pueden estar presentes, desde el epidóptero, todas estas especies, o, no defoliadores típicos, sino otras plagas con distintos aparatos bucales, que pueden hacer daño, tris, arañuelas, chinches, megacelis, que alguna consulta ayer hubo. Bueno, cuando uno va a un lote, en cierto, va a tener que tener en cuenta cuál es el ambiente que rodea ese lote, y qué puede estar presente, o no puede estar presente. Con todas las interacciones que puede haber en todos esos lotes. Metiéndonos específicamente, digamos, a lo que me parece más importante desarrollar en el cultivo de maíz, nunca olviden tampoco esto que, lo mismo dijimos para soja ayer, sino que también para maíz, en cuanto a, cuando se desarrolla la parte foliar en el cultivo de maíz, cuando la parte reproductiva, qué es lo que se fija, acá se fija área fotosintética, acá se fija número de granos, y acá se fija el peso del grano. Acá les dije algo de chinchas de los cuernos, ¿no es cierto?, de cómo se refugia en el rastrojo, y acá no sé si, bueno, ahí están demarcadas, pero en el invierno uno las va a ver prácticamente, o confundirlas, en el rastrojo, y están todas marrones. En la medida que salen del invierno, la panza de chinchas de los cuernos se torna verde, por eso en Brasil la llaman barriga verde la chinchas de los cuernos, pero en el invierno va a estar toda marrón. Hace un trabajo rápido que hice hace algunos años, en los cuales yo establecí como una escala de daño en función del nivel de intensidad producto del picado de chinchas de los cuernos, van a fijarse que esto es un maíz sembrado sobre un rastrojo importante de trigo, seguramente esto fue un trigo soja, pero digamos es un colchón importante, y entonces veía daños importantes y los marcaba con distintos colores para después cosecharlas de manera individual a esas plantas, y en función de esa diferente intensidad de daño, ¿no es cierto?, ver en función de esa escala cómo había sido modificado el rendimiento con una plaga que hace daño en la implantación del cultivo de maíz. Bueno, plantas sin daño, plantas que yo le puse severidad 1, que es apenas un picado, bueno, lo voy pasando porque esto es grado de severidad 2, en los cuales ya se ve un menor tamaño con un menor crecimiento, son fotos sacadas, digamos, de la misma planta pero en distinto momento, bueno, ahí se ve un retraso importante con una con una no emergencia de las hojas o le cuesta mucho desplegar las hojas y la última, digamos, prácticamente pérdida total de una planta producto del picado de chimis. Bueno, ¿qué es lo que produce? No hay una relación directa en lo que es la disminución de la altura de plantas, pero pasándonos al componente importante que es el que determina el rendimiento de maíz, el picado de las chinches en función del grado de severidad lo que produce es una disminución del número de granos por espiga. Solamente la que no tuvo daños o grado de severidad 1 produjo la totalidad de las hileras por espiga y eso ya viene fijado genéticamente, ustedes cuando compren o cuando vendan un híbrido van a ver que en el marvete dice tantas hileras por espiga. Bueno, solamente en un daño muy bajito o inicial esas espigas producían la totalidad de las hileras que decía ese híbrido. Y en cambio en los grados de severidad más importante no. Y entonces para resumir el daño de chinches de los cuernos en el cultivo de maíz esto dice peso de mil granos o sea, recién hablé del componente más importante del rendimiento que es el número de granos y después el peso de los mil granos corregido al 14% de humedad. En los grados de severidad más fuertes ustedes van a decir bueno, pero acá pesan más estos granos que estos. Sí, lo que produce es granos muy grandes pero poca cantidad de granos que ni siquiera este aumento del peso compensa la pérdida de granos que se produce en estas espigas. Así que bueno, esa es la forma de visualizar el daño de chinche de los cuernos. la pérdida de la pérdida de la pérdida de la pérdida